Ante los constantes hechos delictivos que suceden en la tierra caliente michoacana, el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, hizo un llamado para voltear a ver esa zona. Hoy hago un llamado a la sociedad y a los medios de comunicación a voltear a la región de Apatzingán. Las cosas están muy complicadas allá, muy tensas. Comentó que actualmente las autoridades no han hecho nada por esa región. Cuando hay desplazados, cuando hay enfrentamientos, cuando hay disputas de territorio por cárteles delictivos y donde la autoridad se convierte en mera espectadora, pues hay una irresponsabilidad. Calificó como abuso de autoridad la nula actuación por parte del gobierno. Recordemos que hay dos tipos de abusos de autoridad, por acción y por omisión. Y cuando la autoridad por omisión no interviene y no enfrenta a los delincuentes y no restablece el orden y no recupera territorios que son controlados por el crimen, pues está siendo omisa. El dirigente tricolor aseguró que al minimizar o no tocar un tema tan fuerte, no era que las cosas se calmen. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velasquez, Noti Video.